Héctor Alfonso y José Daniel, mi Dios y mi Rey Yo no soy Dios ni soy Rey, yo no puedo imponerte un destino ¿Dónde está mi corona de estinas si yo no soy Dios? No he cargado la cruz en mi espalda, bien sé Te gritaste que yo no soy nadie también Y si no soy nadie, pues ya me cansé Evita caída si quieres, o cae de bien alto si quieres caer Cuando has visto que un Dios pierda la fe Cuando has visto que un Rey pierda sin fin No hay castillo en mi vida, ya lo sé Como dices que yo quiero mandar en mi fin Tú que me has puesto de rodillas, caminar sobre espinas Con el tiempo yo moriré No me pidas que sea Dios para juzgar un error Si por los siglos no viviré Ya una batalla me ha perdido, era una guerra La inventaste, volveré a perder y a perder Yo de pronto te salvaré del filo de una espada La lástima que yo no sea Rey Cuando has visto que un Dios pierda la fe Cuando has visto que un Rey pierda sin fin No hay castillo en mi vida, ya lo sé Como dices que yo quiero mandar en ti Para Betty, mi Diosa y mi Rey Linda Yo de solo pienso en ti, me muero por ti Y vivo por ti Sé que hice bien, no hice mal Solo quise cambiarme la historia Me doy cuenta del mundo tan raro que quieres vivir Ya esperaba mirarte distinta y que va Por las nubes más altas que quieres andar No pierdo más tiempo No sigo y no más Perdona si dije lo siento Pero no pretendo buscar el fin del mar Yo no tengo poder Ni lo tendré Solo intento seguir Mi religión No me digas tú quién Te quieres creer Yo no hago milagros Ni brindo perdón Yo no puedo condenarte Si no tengo las cadenas Que tú no has podido romper Mucho menos tengo un trono Para inventarme un reino Para arrodillarte a mis pies Sé y solo sé que tú no eras La gitana pecadora Porque insistes en lo más cruel Ya me aburre tu camino Eso quizá ni es camino Ves que no soy Dios Ni soy Rey Yo no tengo poder Ni lo tendré Solo intento seguir Mi religión No me digas tú quién Te quieres creer Si yo no hago milagros Ni brindo perdón Yo no tengo poder Ni lo tendré Solo intento seguir Mi religión No me digas tú quién Te quieres creer Si yo no hago milagros Ni brindo perdón Cuando has visto que un Dios En mi tierra la fe Cuando has visto que un Dios